Buena suposición. Por desgracia, según el informe de Albion que interceptó nuestra amiga Caitlin Lau, Cass también sabe que Volaji está en Londres, así que este es el plan. Contactamos con Volaji antes de que Albion lo encuentre y lo convencemos de que Cass es nuestro enemigo común. Así que nuestra mejor baza para detener a Albion y limpiar nuestro nombre es un tipo al que busca el mayor ejército privado del mundo. Sin presiones. Me ha costado, pero he acotado la zona donde es posible que se encuentre James Volaji. Te he enviado las coordenadas al óptico. ¿Qué estás haciendo aquí? Os seré sincera. Después de lo que pasó en Bloom, quería mataros a todos y cada uno de vosotros. En serio. Pero necesitaba ayuda para encontrar las pesadillas mapeadas por Skylarsen, así que pensé, eh, así Dedsec tendrá la oportunidad de enmendar sus errores. Te escucho. Un taxi ha huido tras cometer un atropello. Ocurrió hace un rato, pero aún no ha salido en las noticias. ¿Qué intentas decir? Pues no sé, quizás porque todos los taxis de Londres van sin conductor y que los controla una IA. Ah, mira para allá, el Texla. ¿Cuántas misiones aquí que hacen contra esta? ¿Hacemos más trabajo, policial? He incautado un... ...repleto de datos de contabilidad. Han desviado cantidades importantes a una cuenta independiente. ¡Qué fuerte! Alguien está robando a los Kelly. ¿Cómo encontramos a nuestro ladrón? Puede que tengas razón. Creo que Bagley tiene una pista. Buena suerte. Buena suerte. Yo también. Uf. Bueno, vamos primero con la de él. Hay otro ordenador más conectado a la misma red. Está en Old Canal Warehouse. ¿Por qué siempre te pasa lo que yo? ¿Por qué siempre te pasa lo que yo? Vamos para acá abajo. Me enseñé un fast track. Bueno, gente. Había hecho el mundo sin gramos y ahora que estaba bueno. ¿Qué es esto? Eh, soy yo. Siento haberte grabado. Oye, si de verdad aún queréis cambiar las cosas, podéis usar las centraletas de 404 y completar con datos. Por lo demás, quiero alejarme en tiempo de vosotros. Así que chau. Me juego un cajo yo ahora. Tenemos a un peatón venido. Hagan algo. Cambio. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En medio. Mi culpa. Sí. No me dice que aquí está. No me dice. Volaji ha estado fisgoneando en los asuntos de Albion. Sin hacerse notar. Pero he podido determinar que la mayoría de sus actividades provienen de esta zona. No me dice que no frío. No me dice que no frío. No se puede pasar a saludar. No tan rápido. Según su sistema de seguridad, Hamish no está. Y antes de que te hagas ilusiones, la puerta principal está conectada a una serie de trampas diseñadas para eliminar todos sus datos y tu vida. No necesariamente en ese orden. Un paranoico, ¿eh? No puedes culparlo. Un grupo de insurgentes armados intenta colarse en su piso. Pero al tema, podrías conectarte a la red local y usar las cámaras de seguridad para desarmar las trampas. Sí, entendido. Creo que la interfaz principal está en la azotea. Eh, Bugly, ¿crees que podría colarme por esas ventanas? Solo si consigues alcanzarlas. Hay tres opciones. Una, usar la góndola para limpiar cristales. Dos, buscar un dron de construcción. Tres, rendirte, irte a casa e intentar ser mejor persona. Yo me encargo. Tres, rendirte, irte a casa. 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 Puedes desarmar las trampas si modificas el cableado. Yo me encargo. Bienvenidos a Clary, el peligro inminente. Y bienvenidos al Londres fascista. No permitáis que esa bota que os aplasta el cuello os perturbe. Con el tiempo apenas la sentiréis. Tenemos que despertar. Si existiera un libro para establecer un estado policial autoritario, Alvion ya estaría a punto de terminarlo y preparando el libro. Está claro que supieron aprovecharse de las repercusiones de los atentados y del miedo del gobierno, que entregó encantado las llaves de la ciudad a Nigel Cash para poder lavarse las manos. Amigos, si no hacemos nada, el collar seguirá estando cada vez más apretado. No podemos esperar a que vengan otros a luchar. Nosotros somos el cambio. No podemos esperar a que vengan otros a la vez. ¡Gracias! 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 Las trampas están desactivadas Pero si usas la puerta principal del piso Tendrás menos posibilidades de morir ¡Epa! ¡Gracias! ¿Viste? Siempre hay un loco que está en los juegos ¿Ves que hice esa ahí? Pensó muy bien Yo no iba a bajar todo eso Hay juegos que vienen de tiras Y me muero Que se que el cajo ¿Otra vez tú? ¿Qué tal todo? ¿Se dedican a buscar personas en algún sitio? ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Músculo, y lo vuelo todo contigo dentro! ¡Vamos, tío! ¡Tranqui! ¿Quién coño eres? ¿Y qué haces en mi piso? ¿Eres de Albion? No, tío. Más clandestino. ¿Qué, Dead Chick? Y yo soy el Che Guevara. ¡Llegó tu hora! ¡Vamos! ¡Mátame! ¿Qué? Pero Albion sabe que estás en Londres. ¡Estás jodido! No me jodas. No mientes, ¿verdad? ¡Su puta madre! ¡Mira que he tenido cuidado! ¡Puto idiota, James! Cass, es peor de lo que creéis. Anda ya, no jodas. ¿Y por qué crees que estoy yo aquí? A lo mejor porque te paga Nigel Cass. Así trabajáis los mercenarios. Mira, entérate, capullo. Quiero tu ayuda. También andamos detrás de Cass. Monté los atentados y vino a por nosotros. Tú no sabes una mierda. No tienes ni idea de lo que es Cass y de... ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder! Un escuadrón de Albion va hacia ti. Supongo que en eso no mentías. Joder, piensa, James, piensa. Mierda, vale. Te daré algo más de tiempo. ¡Vete! ¡Aquí ya! ¡Adelante, adelante! ¡Joder! Mierda, vale. Tena, vale. ¿Dónde se ha venido? ¡Joder! Creo que tanta agitación ha convencido a nuestro amigo Heimis de que tenemos que aunar fuerzas para acabar con Cash. Está dispuesto a colaborar. Bien fácil. Muy bien, figura. Una huida muy... Os creo. Así que oíd esto. Nigel planea algo, pero no podré pararle yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!